Kevin contra Leandro Creo que es una de las peleas más O de las que más la gente quiere ver Entre con la de Veloz y Tim Ustedes saben que tiene una responsabilidad muy grande encima Y no solo eso, creo que Papi, ahí me ha tocado ver Como entrena Kevin No me ha tocado ver como entrena Leandro Pero Kevin es uno de los que está enfocado hasta la mierda Y me tocó ver a Leandro enfocado el año pasado Me imagino que este año está el doble Este año está el doble Dejaste el alcohol Sí, totalmente 100% La última vez que tomé fue en Madrid esa vez ¿Te acordás? Sí, dejaste la hierba Yo cuando estuve fumando hierba, no? Sálgame el plato, manda click, sale el bambán Siempre Ok, yo no puedo dejar algo que nunca usé Ok Y los hábitos en cuanto a comer ¿Cómo es? ¿Tienes que subir, bajar, estás bien? Estás en el peso Estás en el peso Sí Entonces ahorita tienes que mantenerte Sí ¿Difícil mantenerse o melo? No, eso ha sido melo porque ha sido, o sea, ganar masa muscular, perder grasita Sí, en el proceso de, o sea, en el siguiente nivel con la red No, lo que sí hemos visto de Leandro es que está subiendo muchas fotos sin camisa de vez en cuando en los espejos Y ha tenido un cambio físico y ha tenido un cambio físico y jugando ¿Ya has visto el cambio físico de Kevin? No, ya no Bueno, yo me imagino que Kevin va a llegar allá sorprendendo Pregúntale ahí a Kevin, Carlos, más o menos lo mismo ¿Cómo le ha ido con los cambios, los entrenamientos? Sí, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué cambios has conocido en tu cuerpo? Sí, es más mental, cada mañana cuando me desperté, me escuché un video de su pelea de último año Y estudié cada uno de los frames por frame por frame Ok, dice que él tiene un proceso más mental que físico Que todos los días que se levanta, se pone en la pelea de Leandro El año pasado y que la ve frame por frame Ah, bueno, rea, bueno, eso es una ventaja de Leandro que tiene Kevin ¿Qué opinas de Leandro este año? Tiene que quiere enseñar una foto Su foto favorita Ay, no, no Joder Llorando, llorando con tu mamá, bro Sí Esa es buena Es que, bro, a mí siempre me muestra nada Fotos y ¿sabes qué? Los videos, todo Y ¿sabes qué? Lo chimba Bro, siempre que yo veo como esa foto, me acuerdo de algo o veo algún comentario negativo Siempre, o sea, yo lo aplico Sí, pero ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? No, o sea, resuelve cuando se tiene que resolver Tras, todo su tiempo O sea, pero yo cuando pienso en la foto, cuando pienso en mi puta perdida es un abdominal más, un micro Es un puta lagartija más O sea, eso es pura motivación para mí, eso no lo absorbo para poder Pues, por motivación, bro Sí Sí, sí, lo puedes decir Este año, pero, él no va a caer porque va a dormir Ah, dice, bueno, este año por lo menos no vas a llorar porque vas a estar dormido Bueno, Leandro, perro Yo digo, huevón, que Tiene esa desventaja de que él puede ver Tu pelea anterior, ¿tú crees que has cambiado técnicas? Bro, esa persona no es Nada, yo lo he dicho varias veces Yo no sabía pelear, huevón Yo no tenía ni, yo he visto mi pelea Tantas veces y he dicho Que p***as, pero pues de eso se trata Y eso antes yo lo noto como una ventaja O sea, precisamente también de que ya sé llorar Sé lo que es llorar, sé lo que es sufrir Sé lo que es perder, eso Eso es melo, huevón Si vos pelearas con el marido que peleó el año pasado ¿Qué pasaría? ¿Con Sebas? No, tú, con tu tú el año pasado No, le meto una pelas y yo Sí, lo sé Pero pues obvio eso, trata de entrenar Darle duro, mejorar Y claro que uno se cae con lo rata, pero no se Un día ahí, a mí algo que me ha pasado mucho Es el proceso mental, como estabas diciendo ahorita Yo lloraba, yo triste Y yo m***a Y yo me trataba de convencer a mí mismo De que yo no era competitivo, huevón Yo decía, no papi O sea, normal, perdí Pero normal Papi, la c***a chimba Yo vi más competitivo que la c***a Y eso es una oportunidad sagrada Para demostrar algo Que está cabrón, papi Esta es mi oportunidad para demostrar Que el dinero no lo compra todo en la b***a Literalmente O sea, el dinero no compra esa pasión Esa garra, ese c***a Sentimiento Eso es algo coloreal que viene de cada persona Y eso es algo que voy a demostrar ese día, muchachos Apuesten por mí, huevón Mano, mano ¿Qué le siente saber que están apostando mucha plata por usted? O sea, que hay mucho dinero Y por medio, mano Más que todo, porque todavía se apuesta Lo que él quiera Al que tenga plata que quiera apostar O sea, es que pasa Al momento, el pelo a 10 mil dólares los acepta 20 mil, 50 mil ¿Sí me entiendes? Eso ya pasó ¿Cuánta plata te hizo perder a Balantino? No lo ves Ojo, pero ¿por qué me acuerdo de eso? Ah, o sea, que no me lo ha pasado A Baless le hizo perder plata Yo ya sé lo que se siente eso ¿Vos crees que yo quiero volver a sentir eso Cuando ya sé lo que se siente? Jamás, gonorrea Jamás Traducirle eso Que el dinero Que el dinero no lo compra todo Sí, lo ve A ver si te dice ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué dice? No, no, no lo compro la pasión No, no lo compro el amor No, no lo compro el corazón No, no lo compro el corazón Bueno, no sé cómo está todavía aquí Porque él ganó el año pasado Él está comiendo a tener el Gros de la Primera de la Stream De haber dos malos ¿Qué hemos entendido? No, como que va a tener el Réco Que esta aquí Que si quiere va a tirar El Réco de las perdidas De la Stream Para tener dos Perdidos El Réco de las pérdidas Aquí Uy muchachos, bueno acá hay una encuesta de quien creen que gane y Tobías, bueno ya Leandro tiene la ventaja ahorita, mucha más de la ventaja, está 70% por encima, 70% Leandro, 20% Tobías, antes era al revés. Antes era al revés, ha cambiado ahorita. No, a ver, no, siempre ha tenido Leandro la mayoría. No, no, recuerda que Leandro... No, 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 eso, este año, este año, cuando empezamos este año todos iban por Tobías, decían que Leandro no estaba juicioso, cosas así, es más, a ustedes dijeron un montón de cosas, decían a Leandro que era militar y Leandro... Entonces, ahorita ya la gente está otra vez favorito con Leandro como el año pasado, porque el año pasado el favoritismo de Leandro era 90% y perdió. Está en el 70%, perdiste un 20% de público. ¿Cuál es la mayor lectión que aprendiste, Leandro? Yo creo que eso es algo que me tenía que pasar en la p***, weón, eso, eso ha sido, mi evento gonorrea canónico, esa mierda me desarrolló la p*** a partir de ahí, todo cambió, papi, eso me forjó mi carácter, porque eso son meses pensando, viéndote en el espejo y diciendo, hmm, gonorrea, hay que, pero papi, puro trabajo y, no, para adelante. Todavía se va a partir ese c***o, todavía tiene la presencia ya de boxeador, me parece, weón, todavía usted lo ve y pare un boxeador, ¿no? You have, like, depressed, boxer, it looks like, yeah, you look like. The former WWE champion. Dice que es ex-campeón de WWE. ¿Por qué hay gente que dice eso? Siempre, yo también he escuchado eso, pero yo no sé nada. Pero pregúntale si es real o no, weón. Eso es río. ¿Por qué hay gente que dice eso? ¿Por qué hay gente que dice eso? Porque yo p*** a Taiwani. Ah, ok, no, ya que es una broma. Que compro un cinturón en Ibai. Ah, es que en Ibai. 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 Porque hay gente que, bueno, y que opina, pregúntale a Tobias que qué opina donde pierda toda la plata que va a perder de todos los que apostaron. Ah, o, like, what's your opinion about if you, si Tobias pierde, o si nada. What do you think about to lose money if you, if you lost? I've never lost a bet in my life. Dice que nunca ha perdido una apuesta en su vida. Ay, Gonorrea. Beleza. Barre. Y él solo apuesta si sabe que va a ganar. Si no es una apuesta. Me prueba que sí. Nosotros la otra vez fueron 10 mil dólares por jugar un jueguito y nos peló a los cuatro. A los cuatro van a ver. Yo soy alguien mucho de dichos. O sea, a mí me fascina decir dichos para completar las, porque creo mucho en los dichos y es verdad. Y estoy consciente y lo tengo claro que en la vida siempre hay una primera vez. Para todo. Siempre. Sí. Y tener la oportunidad de demostrar la obra. Qué lindo va a ser, Gonorrea. Ay, y cuando le dañes esa racha. Ah, bueno. Bueno, eh. Espera, se me va a hacer una foto ayudando. A recordar los viejos tiempos. No, bro, igual, weón, yo creo que también tienes que, no sé, bro, en el ritmo, demostrarle. Sí, en el ritmo, demostrarle firme, weón. Sí, ya está. Sí, pa' qué, pero todavía ha sido muy picante con Leandro, weón. Ha tirado muchas, sí, ha tirado muchas gonorras a ti, nada, bro. Ha tirado fuerte, esa de las fotos estuvo paita. Eso apenas comienza, acuérdense, eso apenas comienza. Bro, tú la vez pasada perdiste por la mentalidad, tú lo dijiste, ¿no? Porque te confiaste o al final, a lo último, weón, te desconociste totalmente desde el primer round. Eh, sí, perdí por weón, realmente. Algo que me pone bien es saber que no perdí por falta de condiciones, que no perdí porque me cascaron, porque me... No, nada con los reas, perdí por weón. Y eso tiene solución. O sea, y es re comportante saber eso, porque de todo eso aprendo. No volver a cagarla así. Es que eso me trata cagarla. ¿Cómo, cómo, cómo? Espera un momento, que me ha llamado dímelo Jara, que quiere decir algo. ¿Qué era Jara? Ok, ¿tú o Bles? Ok, Bles is betting 10K for Leandro. Dice que no va a pagar la G-Wagon. Dice que no va a pagar la G-Wagon. Marica, Leandro. Que si aceptas, ¿do you accept? With Bles, 10K. Yeah. Yeah, sí, sí, sí. 10K. Que apuesta en la del B también. 10K, 10K, apuesta. Ya lo ha dicho aquí, es un video. Ey, esas otras oportunidades de la vida, Jara, porque yo hice perder plata en la anterior pelea. Con la verdad, me voy a redimir de todos. A mí todo me hice perder plata y yo voy por más. Bueno, bueno, vamos a hacer las apuestas de una vez. Yo lo hice en Coca. Yo ya aposté con Tobías. ¿De acuerdo? Ah, Steven bet 5K. ¿Against me? Sí. Wow, I'm going to be taking money from this entire room. Que los va a robar a todos. Que van a tener dinero de todos. Bueno, lo mío, lo mío son 20,000, pero puedes subir a 50,000, que habíamos hablado. I feel bad because I'm trying to help people in Colombia. I don't want to take your guys' money. I'm trying to help you guys. Dice que él ha venido aquí a ayudar a la gente de Colombia. Y que se siente mal entonces quitándoles el dinero. Es la oportunidad, Alejandro, es que me ponga a ganar plata, bro. Bueno, no saben, yo perdí 18 millones el año pasado con Leandro. Pero pues 18 millones en ese momento para mí eran como 50,000 ahorita dólares. Entonces fue lo mismo, prácticamente lo mismo, bro. Entonces yo siento que Leandro me tiene que poner a ganar esta vez y que se redimía de todo lo que me iba anteriormente. Yo confío en Leandro. Yo confío en Leandro y tengo pues obviamente mis desconfianzas porque pues usted ve a Kevin ahí con una camisa de cocaín dealer. Que ya como que uno se asara con uno y se... Pero bueno, papi, esperemos que este evento salga al 100%, que este evento rompa, weón, todas las redes porque es lo que queremos. Va a ser un evento profesional, papi, en cuanto a boxeo. O sea, estoy diciendo que vayan preparando el post del artista, que nos hemos olvidado del tema del artista. Ah, bueno. Claro, 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 nos hemos olvidado. Bueno, hay un artista que vamos a anunciar que es el primer artista y esperemos que le den mucho cariño. A ver si lo... Porque fue un artista que en el momento que yo le escribí estaba puesto directamente para colaborar. Y aparte del stream, del artista que pues que va a ir a cantar, va a venir también a un streaming antes porque vamos a hacer un stream. Y pues vamos a estar ahí hablando un poquito. Es uno de los artistas principales que va a haber en el evento. ¿Listo? Listo, ahí está. Eso, ahí está. Ahí está un aplauso. Ahí sí. Un aplauso para Andy Rivera. Un primer aplauso para Andy Rivera, que va a ser el primer artista confirmado, weón. Muchas gracias. Andy Rivera, muchachos, exploten ahí, tiquen en un like, reposen ahí etiquetando a Andy Rivera y a Streamfighter. Apoyarían demasiado. Andy Rivera es una bestia total, weón, de verdad. Si ustedes supieran la cantidad de temas que tiene Andy, o sea, es una locura. Y pues, papi, estaba puesto para el evento. Para todos los fanáticos de Andy, pues Andy va a estar por allá, weón. Va a romper también en el evento. Gracias a todos los que apoyan, weón, en el evento. Y pues, eso vendría siendo todo, Carlos. Algo que más añadir. Y sigan la cuenta de Streamfighter, muchachos. Sigan la cuenta de Streamfighter, le hagan llegar a 100k. Hagan llegar a 100k. Ah, sí, sí, sí. Si llegara a 100k sería bonito. ¿Qué pasó con Leandro? ¿Qué pasó con Leandro? ¿Qué pasó con Leandro? ¿Qué pasó con Leandro? ¡Apoyen! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó con Leandro? ¿Qué pasó con Leandro? ¡Qué hombre! pero muy pasado yo creo que ya quedo mero uy papi muy pasado ya va el menor ya es como un vueltas que para que lo multen ay pero muy pasado perro ay gonorrea mi hija no sabe cuanto vale una gigua bro uy parce ay que carlos siempre ha sido Alejandro es muy estallado mi bro corta 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 streaming corta corta corta